Yo tengo sangre en las venas, tengo hijos, cojones Coño, sean humanos, repinga, sean humanos Es apagones, uno traje el otro, uno traje el otro Esto es desesperante, repinga Ya esto no da más, cojones Ya esto no da más, pinga Regálele a Cuba a los africanos, coño Si ya no puedes con esto, regálala Regálala, cojones Ya esto no se puede con esta situación No se puede con esta situación, coño No hay de nada, no hay comida, no hay de nada Ahora también nos meten unos apagones Repinga para adelante, cojones No puedes dormir, no puedes comer, no puedes nada ¿Qué, cojones? Oye, mata a los dos para la pinga ya Mata a todos los cubanos que quedan en este país Mata a los dos para la pinga Porque esto no es vida, cojones Esto no es vida, pinga Yo no quiero vivir más así de esta manera, cojones De acá, Anel, tú eres el único culpable, cojones De que los niños en este país se estén muriendo, repinga Tú eres el único culpable, cojones Las madres están desesperadas Coño, ya está bueno, ya, cojones Ya está bueno, ya, repinga Está bueno ya, coño Esto no da más, repinga Voy a seguir haciendo directa hasta que me muera Hasta que me metan presa Hasta que me metan un fusil Me metan un tiro Porque esto no da más, cojones Esto no da más Compártanme directa, repinga Compártanme directa No se puede vivir ya en Cuba No se puede vivir Gracias 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 por ver el video.